Ojo, 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 veterano se burla de veterano Esto puede ser una batalla épica y legendaria si me lo encuentro en la partida Son dos que se están burlando gente, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Jugamos doctor? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Estamos aquí con un nuevo video, una nueva partida en Clasificatory Baby, joder, ayer no subí videos y de verdad los extrañé, extrañé, extrañé leer sus comentarios Cayó alguien acá que lo estoy escuchando Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz Perfecto No, 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 no Vale, vale, vamos por ti hermano Vamos por ti, tú no tienes armas, yo sí, así que me aprovecho de mi oportunidad Y te reviento, escuché que se tiró Escuché que se tiró, pero todavía no es el momento de cazarlo Escucho que se va Lo escucho, lo escucho por acá ¿Dónde estás amigo? Amigo Uy, 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 por acá hay gente, por acá hay gente Vamos por estos, que así puedo sacar el token más rápido, ¿no? Carroñando, ojo Buenísima, a casa Uy, esta arma pega duro, eh La parafal, pega durísimo Y hay otro por acá gente, vamos a ver si Ojo, lo escucho Lo escucho Buenísima Le part... No, no, hijo del libro Eres un hijo del libro hermanos, te lo juro Te lo juro que eres un hijo del libro Vale, 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 ese tipo Le rompí la cabeza Y fue totalmente accidental Les tengo que admitirlo No tenía planeado nada Darle en la cabeza Y de repente Se le pegó un tiro en la cabeza Y en hora buena Uy, uy, uy Aquí estamos mamadísimos, gente Uy Uy, le disparan Yo te conozco Me estoy muriendo, me estoy muriendo Lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Hijo de... De perra Aún sigues con vida Vale, vale, vale A ver Es mío Tu vida me pertenece, brother Hay que aprovechar el bug Perfectísimo Lo reventamos Como todo un rata Aprovechando que el otro Lo reventó Yo también lo reventé Y me aprovechó Enhorabuena El tipo está allá al fondo Buenísima Lo reventé también Vamos por el Vamos por el de una No podemos darle chance De que se cubre Y nada Tenemos que llegarle De inmediato Uy, ya te vi, brother Está ahí en la casa, gente No sé si lo vieron Pero yo lo vi perfectamente bien Así que Vamos a llegarle Uy, aquí está Buenísima 264 en la cabeza No, mi pila Mi joder Es que siempre juego Con el teléfono descargado Siempre Pero bueno Esta arma a la parafal Baja bastante vida 264 en la cabeza No, no, no No puede ser No puede ser Loco Yo siempre 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 Me como una mina Que sale de la nada Porque quien deja una mina En esa parte No, y peor aún Quien se come una mina En esa parte Solamente yo Solamente a mi me pasa Joder Ya estoy harto ¿A quién se le antoja un elote? Por acá no hay gente El trono está diciendo Las zonas seguras Están Ok Apareció uno Apareció uno Gente de camas Por el de No Buenísima Ahora tu vida Me pertenece Brother Vamos a llegar La de una gente Ustedes saben Full rush Granada Piña Colada Ahí está Con su pedazo De pared ¿Quién se equipa Esa pared? Solamente él A ver si saca la cab- No Buenísima Buenísima Casi muero Por estar ahí Jugando a una ¿Ven por qué? ¿Por qué no es bueno Jugar a una Vale en clasificatoria? Joder loco Casi me mandan Al lobby No mames Casi me cago del susto Nos largamos de acá Gente Estamos fenomenal Fenomenal Claro que sí Solamente que Sin chaleco Joder loco Si me agarran Me van a Me van a reventar Es que si me dan en la cabeza Me revientan Y si me dan en el pecho También me revientan Loco Estoy súper mal Yo Vamos a improvisar Un chaleco No A ver Buena No Buenísima 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 Hermano A casa A tu casa Me saludas A tu mamá Y a tu hermana Imbécil Te crees muy gracioso Uy a WM Uy épico 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 Uy esto sí Se prendió esta mierda Gente Se prendió esto Se prendió esto A WM Ya ganamos la partida Automáticamente No 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 Hermano Hermano Brother Vale Vale Vamos Vamos Ven Vamos No se asoma Es que sabe Sabe lo que Sabe lo que está haciendo Buenísima Vale Le rushamos De una Claro que yes Claro que yes Colocamos No Esto acá Para que se asuste Para que se asuste Y piense No 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 Ojo Pero como Buenísima Buenísima Como es posible Que le haya metido Dos cabeceros De 54 Creo Fueron 100 de vida Más 150 de vida Que le había bajado No entiendo como no se murió Pero bueno Cosas del juego Cosas del juego Joder Si hubiese fallado Ese tiro de Franco Ahora mismo Estuviera en el lobby Gente Porque quedé Totalmente Descubierto Totalmente Desprotegido Hay otro por acá Hay otro por acá Vale ¿Dónde estás amiguito? ¿Dónde estás amiguito? Ya te vi Ya te vi ¿Cabeza? No No, 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 no Casi me mata 42 de vida Gente 42 de vida Estuve a un pelín De morir ¿Cómo puede ser posible Que no le di en la cabeza? Yo vi que lo tenía Bien apuntado en la cabeza Por favor Garena Que me estás contando ¿Por qué me engañas De esa forma? Yo sé que le di en la cabeza Vamos a ver Si la saca de nuevo El tipo ya no lo va a hacer Uy Se la part Ahí sí Ahí sí se la partimos bien Gente Estoy complacido 100% Con esa kill Fue majestuosa Vamos cajita Vamos cajita Ábrete sésamo Vamos Rápido Rápido Por favor Que viene la Por favor Ya basta Ya Ok Nada Pero Pero esto ¿Qué es? Uy Aquí hay una pared Aquí hay una pared Ok ¿Quién fue Buen samaritano Que me dejó Esta pared acá Para que yo Aquí me cubra Bastante bien Muchas gracias Enemigo Que no sé quién eres Pero muchas gracias Por tus servicios Eres un crack Si te veo No te mato Te lo juro Pero Como no sé quién eres Pues probablemente Sí te mate Así que F en el chat Gente Por eso No sé cuántas veces Ya he dicho F en el chat Pero es que es contagioso Siempre Ojo No Vamos No amigo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira ni se entera Buenísima A casa Fabián Fabián Se llamaba Fabián Ni se enteró De que yo estaba Detrás de él Y no delante Pobre Fabián F por Fabián Otra vez F Mejor me callo Uy pero Fabián Pero Fabián Pero que me estás contando Traficabas paredes O que Fabián Porque estás tan millonario De paredes Fabián Por favor Fabián Y también inhaladores Este tipo traficaba O hacía algo raro Este tipo hacía algo raro Gente Estaba mamadísimo Vean 14 paredes Creo que solamente tenía una Joder Fabián Pero que me estás contando Fabián Que hacías Vean 20 inhaladores Pero Fabián Por favor Fabián Que estabas haciendo Estabas traficando Paredes e inhaladores No entiendo No comprendo Yo Gente Estamos acá campeando Bueno no campeando Estamos vigilando Porque Esta partida Casi casi La estamos ganando Eso está rimando Tú estás flipando Un like En este momento Yo sé que estás dejando Porque te gusta Cuando yo empiezo a rapear Esta partida Sin duda Que la vamos a ganar Vamos a reventar La zona segura Se empieza a cerrar Así que vamos a movernos ya Para la zona entrar Y reventar Esa airdrop Me va a cubrir Y me va a gustar Ver a la gente No sé Ojo Vamos 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 Bobby Buenísima Ey me vio Yo pensé que no me había visto Te lo juro que yo Jamás pensé Que me había visto Yo pensé Que lo iba a tener fácil Pero no El tipo ya me vio Esto se gana Porque se gana Hay uno allá al fondo Que ahora lo reventamos Vamos Buena Cuidado Ok gente Ok 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 Esto se gana Porque se gana Porque se gana Claro que si gente Dejen su like A ver Uy Que tengo por acá Así que vamos a llegar Vamos a llegar A ver si el tipo empieza Ahí está No Buena Buenísima A la perfección Excelente Ya quedamos Ya quedamos tres En la partida Esto se gana Gente Rimando de repente Pero no vamos a rapear Porque si rapeo Muero Si rapeo me matan Porque me desconcentro En rimar O sea Me concentro en rimar No Casi le rompo la cabeza Uy mira este Este está quieto A casa brother Uy uy se murió este brother Se murió este brother Se murió este brother A casa compañero Ganamos la partida Gente Épica la partida Me gustó bastante No sé a ustedes Déjenlo ahí en los comentarios Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Si son nuevos Y pues bueno Yo me despido Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Chau chau